No estoy teniendo suerte hoy Vale, me callo porque este objeto es bastante bueno Vale Ah, se podría decir entre comillas que estamos chetados Para los dos primeros pisos que diga Esto está muy bien, eh Esto está más que bien Mira, de una mueren las moscas Vale Encima me dan más cosillas Ok, me muevo más rápido Pongo una bomba aquí Me la come ese Y pillamos vida Me voy directamente, eh No, 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 la mala suerte No me des mala suerte, hombre, victor Me cago en todo Esta va a ser una run increíble Ya lo verás Espérate que me están jodiendo aquí con las lágrimas Espérate que me están jodiendo con las lágrimas Vale, bien, bien, bien Vale No voy a abrir la puerta esa porque es tontería Vamos a pincharnos al parque Cabecita Ok Está guay esta, eh De momento Ahora me va a tocar lágrimas ¿Qué te apuestas? Me va a tocar lágrimas En esta habitación Eh, hostia, ¿qué hago aquí? Bueno, pillo las dos cosas, de hecho Ah, no Solo puedo una Creo que le he cagado, ¿no? O voy bien Todavía Creo que voy bien Creo que voy bien Sí, 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 sí Necesito las lágrimas lentas Ahora Me hago daño Es que es increíble De las formas más tontas que me hago daño Está roto eso si se mueve lento Si no se mueve lento no está tan roto Necesito el de shot speed down Es que se mueve muy rápido ahora mismo Tiene que hacer una pasadiña bien lenta Con la pasadiña lenta Ese habría muerto de una vez De una tirada Buenas, Pablo, hombre Querido Pablo, hombre, por favor Buenas ¿Cómo está usted? Estábamos hablando hace un momento De los juegos que nos gustan ¿A ti qué juegos te gustan? Ya que has llegado Cuéntanos Ya sé que los de lucha libre no te gustan Además los odias Pero aparte de eso ¿Qué juegos te gustan? Todo bien almorzando Ok Vale, no está mal esto No está mal del todo Esto que estoy haciendo ahora Es perder tiempo No sé por qué lo estoy haciendo Vale Vale Voy a pasar aquí un momento Nada Imagínate si pasase lento el círculo El daño que haría Eh, vale Este ya está Porque ahora no sabría decir Si Tears, vale No, shut speed up Bueno, se mueve igual de rápido Casi, parece Voy a explorar un poquillo más No sé de jugar muchos juegos Además de lucha Solo juego por Fortnite Y Rocket League ¿Prestaste en mi vida gamer? No, hombre Si te gustan pues ya está Juego que es la leche Que a lo mejor lo conoces Es Hollow Knight Uno Ah, bueno, sí, sí Me lo pasé en directo Iba a decir que me lo pasé en directo Y sí En el canal secundario Está la serie completa De Hollow Knight En el canal secundario de YouTube Si ahora pones el comando YouTube Te va a salir el canal principal de YouTube Lo tengo en el canal secundario Juegazo Bastante Vamos De mis preferidos Sin dudar Lo digo Bueno, el T3 está guay, hombre ¿Me he saltado a la habitación dorada? ¿O es cosa mía? No, no No me la he saltado, no Decidme, por favor Que ahora tengo susto en el cuerpo No me la he saltado, no Uy, qué rápido se ha movido ahí el aro, eh Ok Por favor, decidme que no me he saltado a la habitación Ahora que lo pienso Puedo disparar más rápido De lo que lo estaba haciendo Puedo hacer así Según yo No lo saltaste, ok Vale No es lo que quería yo Pero bueno No está mal esto de ir Debo irse rápido Ok Necesito bajar Ok Necesito bajar Dejar la velocidad de las lágrimas Estaría chetado, eh Vale Vida Y aquí hay Mierda Bueno Voy bien de tiempo Voy a mirar un poquillo, eh Creo que ese ítem con brimstone O algún ítem que rebote Está muy fuerte Sí, puede ser Con Ludovico Technic No tengo ni Es que es lo que digo Que los nombres esas que no tengo ni idea No sé de qué me estáis hablando Cuando Cuando habláis Cuando mencionáis nombres y eso Ok Esto no sé si me Ah, sí No tengo llaves No tengo llaves Me he dado cuenta dos veces De que no tengo llaves Brimstone es el rey de vómito ese O sea, pues no sé No sé qué clase de sinergia Hacía con el Con el aro este Ludovico hace que la lágrima Sea una sola grande Y controla Hostia Este es bueno, eh Este es bastante bueno No Mierda Me da una rabia la garrapata esta Creo que hacías daño a los bosses Al entrar, ¿no? A la habitación Pero ya está Madre mierda O nada La buena garrapata Que nos llevamos a casa Tengo que mirar el reloj Porque ayer Se me pasó la hora De al trabajo Ok, ok, ok I like it Venga, 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 venga Me está gustando esto, eh Me da tiempo a hacer la run Bueno, se supone Vale Me mola este personaje Bastante Este compañero Que diga Brazo en azul Vale ¿Qué me das? Esto no quería ¿Hay comando para Discord? Sí Sí que lo hay Lo tengo puesto en el título, creo En el directo Ah, es que es XL Vamos a aprovechar, eh Que da tiempo Creo que es la habitación de la madre Ya, directamente Creo que este piece Es el de la madre, ¿no? Aunque veáis que no hay nadie Hablando por el Discord Y eso Vosotros hablad Que yo contestaré Que llevaba Llevaba bastante tiempecillo Abandonado el Discord Pero últimamente lo quiero No tengo intención De usarlo más A ver La gente cuando empieza a ver Que haya actividad y eso Pues empezar a hablar A hablar más y eso De nada Si solo tuviese lo de las lágrimas lentas El cambio sería bastante tocho El de daño Estas son las mejores bombas del juego Creo, ¿no? Las que acabo de pillar Ah, juraría yo que lo son Buenas, Ruban, hombre ¿Cómo que Lucas? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La predicción Si ahora en Nake mate a la madre Ponemos la predicción La pongo yo así, eso Ahora que estamos un poco chetadillos Venga, sí Vamos a ponerla Vamos a ponerla Ahí está, venga Apuesten Pero solo apuesten aquí En los bares y esas cosas No, eh Apostar solo se apuesta aquí Se apuestan puntos Del canal Que no me entere yo Que os vais a los bares a apostar Os reviento Uy, enveneno ahora Con los aros Sí Vaya que sí Pues ya me puedo ir A ver, por muy bueno que se vea esto Tampoco es una maravilla ¿Por qué me estoy enfrentando al ángel? ¿Alguien me lo explica? No sé por qué me he puesto A atacar al ángel La verdad Vámonos ¿Qué tal? Estaba mirando coches Ok Bueno, pues esta rampa Está yendo bien La verdad Uy No me estaba morando mucho Bueno En general El directo en sí Hemos tenido rangs Bastante malas, eh Objetos de mierda Todo el rato Pues esta rampa Está haciendo la La chida O sea, como consigue el objeto De disparar Dos aros Vale Vida O vaya Es verdad que me ataca a mí Claro, si es la madre No se va a pisar a ella No se va a pisar a ella misma, ¿no? Tiene lógica Ya me ha pasado más de una vez Y en el momento que he usado la carta Me he dado cuenta de De lo que me ha pasado Bueno, pues yo creo que podemos intentarlo, eh De hecho voy a usar esto Veo Veo posibilidades, eh Sí ¿Dónde ibas? Mejor dicho Encima como ataco a mucha distancia Es que ni siquiera me alcanza Por ejemplo ese Me cago en todo Esa traición Ni siquiera lo he visto Oye, que lo mismo da tiempo Incluso hacer a Hash, eh Un poca broma, eh Que lo mismo da incluso tiempo Hacer a Hash Claro, es que tenemos Las bombas aparte, eh Vale Joder Cómo se ha muerto, ¿no? Lo malo de esto Pues que es largo Más de lo que parece Vale Incluso este Mira lo rápido que muere este Con lo duro que es Estamos bien, eh Esto está hecho Pero vamos Esto está Super hecho ya Encima ahora me darán También un objeto Uh, espérate Menos mal que lo he escuchado Si no me como seguramente Un ataque es suyo Segundo ahora leo, eh Ya estaría Logro desbloqueado No sé, no sé cuánto Y me dan el objeto este de mierda Que lo voy a pillar Bueno, no Pillo esto porque me da corazones azules A veces, eh Y... Vamos a intentar hash ¡Gracias!